Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo para buscar al ángel que me crecen los sueños En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre nuevo de cara al sol caminaré y con la luna volaré para cantar para reír para volver a ser feliz Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo para buscar al ángel que me crecen los sueños Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo para buscar al ángel que me crecen los sueños los sueños los sueños que me crecen los sueños